¡Disfruta de Weird News con las noticias del entretenimiento de una forma diferente! Ahí está la ruretilla dando vueltas para ver cuál es la noticia que vamos a decirles y de qué forma. Vamos a compartir. ¡Ahí! ¡Alguien está en problemas! Señores, tenemos que la revista Forbes sostiene que Kylie Jenner miente sobre su verdadera fortuna y la elimina de su ranking de multimillonaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a dramatizar como unos aristócratas enterándonos de esta mentira tan fuerte. ¡Ah! ¡Bueno! ¡El show, el show! ¡Vámonos! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Jaime! ¿Podrías traerme la revista Forbes? Su majestad, la última que tengo aquí es la del 2018, donde dice que Kylie Jenner es la joven más rica del mundo. Bueno, pues no leas esa, querida. Que la historia ha cambiado bastante. ¿Pero cómo así? ¡Oh! ¿No te interaste? La revista Forbes, conocida por su ranking de las personas más ricas del mundo, donde estamos nosotros, ¿sabes!, en mi listado que el... bueno, derionó que Kylie Jenner mintió sobre su fortuna y en realidad No es multimillonaria. ¿En serio? Yo sabía que era imposible tener tanto dinero tan rápido. Lo mismo pensé yo, querida, cuando la vi. Ahora la revista decidiente tal fortuna y denuncia a Kylie en su más reciente publicación por una red de mentiras. Pero entonces, ¿ellas mintieron sobre su fortuna? Bueno, en el reciente informe, Ford dice que Jenner y su equipo podrían haber estado inflando el éxito de su negocio de belleza a lo largo de los años. Incluso, la revista publicó el viernes los resultados de una investigación sobre las finanzas de Jenner. Mentir sobre su fortuna, Dios mío, qué vergüenza. ¿Y qué habrá dicho Kylie? Ni idea. ¿Y tú, Jaime, sabes algo? Culpe, su majestad. ¿Me permite chequear Twitter para verificar qué dice Kylie? ¡Claro! Para cosas como estas, sí está permitido las redes en el palacio. Ok, aquí leo que Kylie Jenner rechazó la versión de Forbes y dijo que se trata de una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas. Y que ella jamás pidió ningún título ni trato de mentir. Nunca. Bueno, me da la impresión de que eso se irá a legal. Ay, mi madre. Yo no me esperaba esto. Se dice que su madre, Kris Jenner, está muy nerviosa porque esto puede hasta posiblemente llevarla a la cárcel. O sea, porque está desmintiendo sobre los números de su negocio para promocionar su línea de cosméticos. Yo le tenía un chismas de respeto a ella. De todas las hermanas, ahora le tengo muchísimo menos. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno, señores, hasta aquí el Weird News. ¿Qué opinas sobre esta oficia? Fíjate que nosotros otra vez tenemos Instagram. At The Morning Geeks 101.